Sean bienvenidos, yo soy su anfitrión Kenji Black y esto es un capítulo más de pasajes criminales. En esta ocasión les hablaré un poco de un criminal que creo que es uno de los más conocidos, junto a, no sé, tal vez Ted Bundy, Pogo el payaso, Henry Lee Lucas, bueno, entre varios, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más y sean bienvenidos al tercer episodio de pasajes criminales. Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, fue apodado como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, dado que fue un asesino serial estadounidense responsable de la muerte de 17 varones entre los años de 1978 y 1991. Hablando un poco de la infancia de Dahmer, sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flynn. Cabe destacar que a diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico o psicológico, Dahmer fue un niño rodeo de amor y cariño por parte de sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuado de educación y buena vida social. Como dato ocurre, sigue comentar que el padre de Jeffrey era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Para el año de 1967, tras reiteradas mudanzas, la familia compró una casa en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y su adolescencia. Otro dato a destacar de la infancia de Jeffrey es que cuando él y su padre iban de pesca, al pequeño le gustaba abrir en canal los peces y ver cómo morían. A su vez, con tan solo 10 años de edad, Dahmer caminaba por la carretera en busca de animales atropellados, los cuales llevaba a su patio y los sabría para ver cómo eran por dentro. Tiempo después, Dahmer comenzaría a ser cada vez más introvertido, siendo considerado por sus compañeros como alguien raro o extravagante. A la par de esto, Dahmer comenzaría a tener problemas con el alcohol. Antes de cumplir los 18 años, los padres de Jeffrey se divorciaron y tras esto, su padre lo convenció de ingresar a la universidad. Y en el otoño de 1978, Dahmer ingresó al Ohio State University. No obstante, debido a sus problemas con el alcohol, Jeffrey terminó dejando la escuela. En el año de 1979, el padre de Jeffrey volvería a interceder por la vida de su hijo, ahora encaminándolo para que entrara al ejército, en donde una vez alistado, fue enviado a Alemania, en donde permanecería por poco tiempo debido a que fue dado de baja una vez más por sus problemas con el alcohol. Para el mes de julio de 1978, ya estando en los Estados Unidos y establecido en Milwaukee, Dahmer encontraría a Stephen Hicks haciendo auto-stop, procediendo a recogerlo y llevarlo a su casa. Una vez en la privacidad de su hogar, Dahmer se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba ningún tipo de relación, y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo, golpeándolo a la cabeza con una pesa para después estrangularlo, siendo este el primer asesinato registrado del que más tarde sería conocido como el carnicero de Milwaukee. Ahora, para deshacerse del cadáver, Dahmer desmembró a Hicks para después meterlo en bolsas de plástico y tirarlas en un vertedero. Algo a destacar es que a medio camino para realizar lo ya comentado, la policía detuvo a Jeffrey por conducir demasiado a la izquierda. Los agentes le preguntaron por las bolsas antes mencionadas, las cuales llevaban el asiento trasero, a lo que Dahmer solo contestó que eran basura y los agentes lo dejaron ir. Tras esto, Dahmer optó por volver a su casa con los restos de Hicks para llevarlos al sótano a excepción de su cabeza, la cual lavó y usó para satisfacer sus necesidades. Cabe destacar que tras este primer asesinato, Dahmer se sintió culpable y asustado e intentó reprimir sus deseos acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato, viviendo así por un tiempo, lo que explicaría por qué pasaron casi 10 años hasta su siguiente crimen. En el mes de septiembre de 1987, Dahmer conoció a Steven Toumi en un bar donde bebieron para después ir a un cuarto de hotel. Si bien Dahmer no recuerda cómo acabó con la vida de Steven, solo recuerda que cuando despertó en la mañana descubrió que el chico ya estaba muerto. Para deshacerse de este cadáver, Jeffrey compró una maleta en la que metió el cuerpo y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Cabe destacar que en este lugar, Dahmer abusó del cadáver de Steven para después desmembrarlo y tirarlo a la basura, volviendo solo a conservar la cabeza, la cual Irby blanqueó para tenerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después de lo ya comentado, Dahmer conoció a su próxima víctima de nombre Jamie Dockstatter, quien era un joven de 14 años que estaba en la parada de un autobús y Dahmer le ofrecería 50 dólares para tener relaciones. Cabe destacar que de esta forma también conoció a Richard Guerrero en el mes de marzo de 1988. Como dato curioso, en esa época Dahmer estaba siendo procesado por abuso de menores. No obstante, Dahmer conocería a otra víctima de nombre Anthony Sears en un bar a quien le ofreció dinero para sacarle unas fotografías, llevándolo a la casa de esa abuela en donde lo estranguló, abusó de su cadáver y como en casos anteriores desmembró su cuerpo. Después de ser declarado culpable y cumplir su condena del proceso antes mencionado, Dahmer se mudó a un apartamento en Milwaukee en donde se presume que Jeffrey acabó con la vida de 12 personas más hasta el mes de julio de 1991. Se comenta que el modus operandi de Dahmer consistía en invitar a las víctimas a su casa en donde les ofrecía una bebida adulterada. Cuando los jóvenes ya estaban inconscientes, Dahmer procedía a estrangularlos y abusar de ellos. Cabe destacar que a la par de lo ya comentado, Dahmer también tomaba fotos de todos sus actos, desde el momento del desmembramiento hasta la eliminación de los restos. Destacando que uno de estos procesos fotografiados consistía en cocinar y comer partes de sus víctimas. Si recordamos, Dahmer fue procesado por abuso de menores y para el mes de mayo de 1991, el mismo Dahmer abordaría al hermano del joven por el cual fue sentenciado de nombre Conerac, al cual llevó a su apartamento en donde lo drogó para después comenzar un proceso de trepanación, dado que Dahmer quería que Conerac se quedara con él, motivo por el cual quería convertirlo en una especie de zombie. Sin embargo, Conerac lograría escapar del apartamento de Dahmer cuando éste salió a comprar licor. Conerac salió por la calle desnudo alertando tanto a los habitantes de la zona como a la misma policía, los cuales detuvieron al joven. Al mismo tiempo, Jeffrey se había dado cuenta de que su futuro zombie había escapado y se acercó a los agentes argumentando que aquel chico era su amante y solo estaba algo ebrio. Si bien los policías dudaron de esto, ellos se quitaron el problema de encima llevando a Conerac de vuelta al apartamento de Dahmer, en donde sería estrangulado. Tras lo ya comentado, Dahmer volvería a intentar la creación de un amante zombie, fijando sus ojos en Tracy Edwards, al cual abordó el 22 de julio de 1991. No obstante, el joven conseguiría escapar antes de sufrir algún tipo de zombificación estando solo esposado. El chico sería nuevamente detenido por la policía y cuando Edwards le habla a los oficiales de Dahmer, en esta oportunidad sí decidieron investigar un poco más tanto a Jeffrey como a su hogar, descubriendo varias fotografías comprometedoras junto a algunos restos humanos y una cabeza en su refrigerador. Al verse descubierto, Dahmer intentaría huir, no obstante, sería detenido por la policía. Si bien al momento de ser procesado, Dahmer fue diagnosticado con enajenación mental, esto más tarde sería desestimado, siendo encontrado por el jurado como mentalmente sano, condenándolo a 15 cadenas perpetuas consecutivas, siendo enviado al Columbia Correctional Institute, en donde sería entrevistado por el famoso perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler, el cual ratificó que para defensa de la sociedad, Dahmer tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, Ressler destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no una cárcel común, puesto que según su perfil, Jeffrey era un enfermo mental. Cabe destacar que cuando Dahmer fue enviado al Columbia Correctional Institute, él no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad. No obstante, el mismo Dahmer pediría a las autoridades el tener más relación con los otros presos, motivo por el cual comenzaría a comer con ellos y realizar algunas tareas de limpieza. Precisamente cuando Dahmer se encontraba realizando una de estas tareas, el 28 de noviembre de 1994 se desataría un conflicto entre Dahmer y un preso afroamericano, el cual dejaría herido de gravedad al propio Dahmer, argumentando que los asesinatos de Jeffrey tuvieron algún tipo de motivo racial. Siendo así que finalmente Jeffrey Dahmer encontró su trágico final muriendo de camino al hospital. Y bueno queridos amigos o queridos aficionados al mundo de los criminales, espero que este episodio de pasajes criminales haya sido de su agrado. Como les comentaba, este es uno de los asesinos criminales más populares o más conocidos, ya sea por su impacto en la sociedad o su impacto por sus crímenes, que tal vez están, como les comentaba, a la par de las de Ted Bundy o Henry Lucas, que espero en futuros capítulos traer también sus historias. Que de hecho de Ted Bundy tengo en el canal un video en el que hablo o detallo un poquito más sus víctimas, pero bueno, me estoy alargando demasiado. Muchas gracias por ver este tercer episodio de pasajes criminales y antes de retirarme quiero recordarles que si ustedes quieren que hable de algún caso o de algún criminal en especial, pueden dejarlo en un comentario, al igual que sus impresiones de este capítulo. Sin más que decir, soy su anfitrión Kenji Black y esto fue Pasajes Criminales. Gracias por ver el video.